¿La tercera dosis es la más baja en cuanto a la aplicación? ¿En cuánto se estipula el porcentaje? Bueno, nosotros cuando se estaba contando, estábamos alrededor de un 30 a 35% de la tercera dosis. ¿Para usted es bajo? Sí, sí, por supuesto, debiéramos estar por encima del 80%, sin lugar a dudas. ¿Por qué cree que la gente no va a vacunarse primero? ¿Y cuán importante es colocarse los refuerzos? Bueno, ¿por qué? Creo que hay un relajamiento, hubo un relajamiento en cuanto a la disminución de casos, porque esa fue la modalidad epidemiológica de este virus, que hizo el gran pico en enero y después descendió, como descendió en todo el mundo. Eso hizo que la población crea que el virus se fue. No, en realidad el virus está presente, está circulando. Nos ocurre siempre, nos ocurre con las vacunas, inclusive del calendario regular, que tenemos que insistir para que la población se vacune. Así que creo que se trata de eso, porque los vacunatorios siguieron funcionando a full. En cuanto a la influenza, vacunas para mayores de 65, que recién hizo alusión, ¿cómo está la provisión de Nación? Sí, sí, han llegado y se están colocando. Por suerte han llegado. Ministro, con respecto al tema que también trascendió públicamente, el tema de tuberculosis, ¿es para preocuparse? ¿Se dio otro caso en el colegio secundario San Martín? Bueno, la tuberculosis es una patología de la cual nos preocupamos permanentemente. En líneas generales, es una patología que es un marcador social, sociosanitario, y que existe en todo el país. Y está muy relacionado con niveles bajos socioeconómicos, justamente. Este caso es un caso excepcional. Se ha dado un solo caso, el estudio familiar ya nos ha dado la información de dónde estuvo el foco, y sí, por supuesto, que es para preocuparse. ¿Qué hace el Estado para combatir la tuberculosis? En primer lugar, se coloca una vacuna al nacer, que es la que tenemos todos colocados, que es una vacuna, como decía un infectólogo, no de gran eficacia, pero esto no hay que decir mucho, porque si no, la gente no cree en la vacuna. La vacuna contra la tuberculosis protege fundamentalmente contra las formas extrapulmonares y graves de la vacuna, como es la meningitis tuberculosa. Por eso es que hay que vacunarse y hay que propiciar la vacunación. En algún momento, mucho tiempo, se vacunaba también antes del ingreso escolar. Hoy, bueno, se desaconseja esa vacunación, pero sí lo que hay que hacer es advertir a la población en determinadas circunstancias de salud, como es el caso de síntomas que persisten en el tiempo. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es una enfermedad de infección gradual, lenta, entonces aparecen síndromes febriles de más de 15 días o episodios de tos que perduren más de dos semanas. Esos son los indicadores que hay que consultar. Y el médico debe estar alerta para pensar en tuberculosis cuando ocurren estos casos. Así que... Gracias. 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 Gracias por ver el video.